Creo que a todas luces va a ser complicado por lo que se fue ganando ustedes, por seguir arriba y discutimos porque parece que es la última oportunidad que tiene para zafar directamente del descenso. Sí, va a ser un partido bastante complicado. Como tú decís, ellos tienen la obligación de ganar por estar peleando la parte baja de la tabla. Creo que tienen dos partidos más de local, aparte de nosotros, y terminan con Van Nechea, que obviamente si nosotros ganamos y Van Nechea gana, porque lo hace de local ahora, se alarga un poco más la distancia. A nosotros el único resultado que nos sirve es ganar y vamos a ir a buscar el partido, tratar de hacer las cosas bien y esperemos que el resultado sea favorable. ¿Quién tiene más presión? ¿Coquimbo o Coorelo? Yo creo que en este momento estábamos los dos con presión, obviamente nosotros porque queremos encaramarnos ahí, meternos a la liguilla y ellos por el tema de que están peleando el descenso. Por eso yo creo que va a ser un partido bastante reñido, duro, creo que se va a definir por detalle y como dije en ocasiones anteriores, esperemos estar bien preparados para que no nos pasen la cuenta. ¿Se imagina un partido más trabado que el buen fútbol? Sí, ellos tienen buenos jugadores, creo que tienen un buen pie en el medio, quizás por ahí por la urgencia que necesitan de ganar, quizás va a ser un partido distinto. No tanto va a pasar por el medio, quizás van a ser más verticales, tirar más pelotazos, pero en realidad vamos a ir a ver qué nos tiene coquimbo. Nosotros estamos preocupados igual, obviamente nosotros, queremos hacer las cosas bien y como te digo, esperemos que una vez por todas ganar. Es un partido especial para usted, ¿no? ¿Un partido especial para usted? Pensando en lo de coquimbo y todo. Sí, bueno, la verdad que yo me he tomado todos los partidos desde que ya cobreloa, súper, súper serio en todos los aspectos y ahora coquimbo por el hecho de haber estado allá y por haber salido de ahí. Igual es un partido especial, pero vamos a seguir, como te digo, haciendo las cosas bien y nada, esperemos ganar. Ha hecho las cosas bien, Enzo, y han estado llegando ofertas. ¿Qué sabe esto del Santos Laguna que se estaría conociendo hace poco ya que abrió un interés por sus servicios? Bueno, la verdad que para un jugador es bastante reconfortante saber esas noticias y, como te digo, yo no tengo mayor conocimiento. Ahí vamos a ver qué pasa con el correo de los días y ir aclarando más el tema porque, como te digo, ayer me metí a internet y tenía algo etiquetado en Facebook que en realidad no tenía idea. Yo así me pide de sorpresa. ¿Su representante no le ha dicho nada? Pensando que usted ya le había dicho la otra vez, parece que hay un interés de alguien. Ah, sí, sí, pero no sabía tampoco del Santos. Ahora, obviamente, había un interés de otro equipo, pero de acá, de Chile. Y eso, como te digo, no tenía una idea. ¿Eso complicó un poco? Porque la gente en Cobreloa quiere que siga en Cobreloa por lo bien que ha hecho. Y imagino que al personal también le gustaría seguir en Cobreloa, pero eso puede complicar un poco, teniendo en cuenta que las ofertas pueden ser mejores. Sí, obviamente, que como tú decís, la gente igual quizás se ha encariñado un poco conmigo por el tema de mi juego. Yo la verdad que me encantaría quedarme, quiero quedarme. Ahí veremos qué pasa con el correo de los días y si Correloa se interesa en que yo me quede. Ahí vamos a ver el llegar, o sea, poder llegar a un buen acuerdo para que quedemos conformes de todas partes. ¿Pero ya están conversando ya con usted? Sí, sí, pero todavía no hay nada cerrado. Esperemos de aquí al próximo miércoles cerrar el tema para, obviamente, estar más tranquilo. Uno como jugador, teniendo un contrato firmado, ya está más tranquilo, trabaja más dedicado en el sentido del equipo. No estáis tan preocupados de que el campeonato va a terminar, no hay que tener opción. Entonces, una vez ya estando firmado, obviamente, estáis más tranquilos. ¿Hoy la primera opción la tiene Cobreloa? Sí, obviamente, siempre dijimos lo mismo, Cobreloa es la primera opción y esperemos de que así sea. ¿Sería ahí involucrada la negociación en la compra de parte del pase suyo? Posiblemente sí, lo que pasa es que yo, cuando salí de Coquimbo, quedé libre, entonces el pase quedó en mi mano y obviamente ahora es mío. Ojalá sería bueno que, obviamente, Cobreloa invierta en mí y obviamente yo no defraudarlo, que si seguimos así, yo creo que no va a ser la excepción. ¿Se entiende eso como una devuelta de mano, no? Pensando en que hay interés de otros clubes chilenos, pero que usted prefiere quedarse en el club que le dio la oportunidad de reflotar la carrera y de volver a estar en una primera línea? Obviamente, yo, como no sé si ustedes saben, yo tuve un año sin jugar, que obviamente en Coquimbo a mí, por temas económicos no me quedé y obviamente por temas de dirigentes que algunos no querían que me quedara. Me quedé votado y obviamente siempre lo dije, el Luchito Fuente siempre me dijo que me mantuviera bien, que él me quería traer para aprobarme y gracias a él me fue bien. Por eso lo digo, Cobreloa tiene siempre la primera opción de quedarse, o sea, de que yo me quede y esperemos de que así se dé y quedar todos felices. Enzo, usted que conoce la zona, va a haber un ambiente muy grande en el estadio ese día, ¿se piensa que 9.000, 10.000 personas van a estar ahí? Sí, la gente, bueno, en Coquimbo siempre ha sido bastante, como se puede decir, siempre va al estadio. Me acuerdo cuando nosotros estábamos a punto de ascender, el 2013 creo, teníamos todos los partidos, promedio de arriba de 6.000 personas, entonces, más ahora que Coquimbo le ganó año en Lens, es un partido importante con nosotros, Cobreloa tiene su gente en la cuarta región, entonces yo creo que va a ser un partido lindo, va a haber harta gente y esperemos dar un buen espectáculo y que sea a favor de nosotros. Gracias.